...continentes de todas las culturas y como lo dijo pues esta mañana de todos los colores, de todas las lenguas para que así de verdad esa universalidad de la iglesia se haga presente y que es la mejor manera en esa otra idea que él también insiste tanto que tenemos que partir desde la llanura tenemos que partir desde la realidad, tenemos que partir de la vida cotidiana y eso solo pues oyendo el rumor y teniendo el olor a ovejas junto con la gente de tal manera que esa es la primera intención pues del Papa además de los otros empeños que nos pondrá, que todavía no lo sabemos ninguno de los cardenales pero que en los próximos días pues irán saliendo los nombramientos para los distintos dicasterios y yo siento de verdad que hay un enorme interés por Venezuela veo cantidad de gente que está pasando de muchas partes y que sencillamente pues quieren manifestar su interés, su preocupación, su oración, su cercanía por la realidad venezolana yo creo que esto tiene que ser para todos nosotros un consuelo en el sentido de que el que haya una percepción de que las crisis que existen están es para superarla y que tiene que ser pues con ese coraje, con esa constancia, con esa necesidad que tenemos que poner todos para buscar el bien de la gente que en definitiva es la razón de ser de cada uno de nosotros en la vida en cualquier función que nos toque hacer bien sea en la esfera pública, bien sea en la familia bien sea también con la gente con la que uno convive y por eso pues todas estas manifestaciones creo que son expresión del anhelo de todo el pueblo venezolano y que es un momento para la esperanza es un momento para la alegría la fe no nos da la solución de las cosas pero si nos invita a trabajar, a unirnos, a respetar los unos a los otros y en eso no debemos ceder nunca ni tener pues ni miedo ni desánimo porque las situaciones difíciles están para superarlas están en nuestras manos con la ayuda del Señor